Pensando en una alimentación saludable, Tortas Negle creó una nueva línea llamada NutriFit Angelian. Son unos productos muy deliciosos, siempre creemos que los fit tienden a ser maluco, pero no. Es una línea exquisita, deliciosa, muy saludable, con ingredientes 100% naturales, harina de almendras, mantequilla allí, nueces, yogur griego, en fin, una variedad de productos que sé que se van a enamorar de esta línea, incluso para las personas que no nos cuidamos, los invito a que prueben estos productos que son muy, muy deliciosos y saludables. Tortas Negle siempre se ha caracterizado por manejar precios bastante asequibles para todos nuestros clientes, y eso buscamos también con la línea saludable, que sean productos que puedan fácilmente acceder a ellos todos los estratos, porque en estos momentos sabemos muchas personas que no podemos consumir azúcar, que los productos tienen que ser con stevia, incluso una de las inspiraciones para crear esta línea es mi hija, que es vegetariana, se cuida, y también pues a partir de mi embarazo, de mi bebé que tiene ahorita nueve meses, sufrí de hipertensión, sufrí de azúcar, entonces eso me motivó más a sacar esta línea, porque es una línea que yo puedo comer con mucha tranquilidad, porque es saludable. Para las personas diabéticas, para las personas vegetarianas, es una línea 100% recomendada para ellos. Van a estar disponibles solamente en la sede de Ciudad Jardín y en la sede de Obrero, o bajo pedidos. Bueno, los invito a que nos visiten a nuestros puntos de venta, Obrero, Ciudad Jardín, y que prueben estos productos, vamos a tener degustaciones para que prueben lo delicioso que es esta línea y lo saludable. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y conqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio del Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.